Vale la pena mencionar como una breve introducción a los temas que vamos a abordar esta noche. Es de que como profesión nosotros ejercemos la arqueología y trabajamos en un sitio arqueológico ubicado en la costa sur de Guatemala. Ahora, cuando se empieza a estudiar arqueología, generalmente empiezan a surgir esos vínculos con lo paranormal debido a esa interacción que se tiene con los objetos que se están desenterrando y que obviamente tienen bastante tiempo de no ser tocados por otras personas. Dentro de las ramas de estudio de general arqueología se encuentran los artefactos de límica. Y su servidor se especializa en el análisis de ese tipo de artefactos. Entonces, para iniciar, no había contemplado abordar ese tema de los utensilios de molienda, José. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Estamos sumamente agradecidos y contentos por estar acá con ustedes. Y también muchas gracias a toda la administración de la muy noble churrería de Santiago de los Carrieros de Guatemala. Pues les estaba contando que ahorita que no sirvieron el menú, estaba viendo que en ese tapetío que sirve, donde ponen la comida, hacen mención al arte, aparte del arte culinario, y de la mezcla que hubo cuando se están en los dos mundos, cuando vienen los castellanos acá a nuestras tierras. Entonces me recordaba de algo que dicen que son las antiguas abuelitas del pueblo donde nosotros trabajamos. Y es una creencia que yo no le había puesto bastante atención hasta precisamente ahorita en la noche, gracias a todos, nos dieron aquí de cenar. Y cuentan las abuelitas de allá, de la costa sur, de que cuando están moliendo en la noche, en la pierna de molero, y se quiebra un soporte, quiere decir que la muchacha que se encuentra embarazada en ese hogar va a perder el niño. Y por otro lado, asegura que esa noche que se quiebra el soporte de la pierna de molero, va a pasar la llorona. Y es increíble ese temor que se genera en el pueblo. Y para iniciar con una de estas, antes, antiguamente, antes de que empezáramos con la página, para los que no están en el grupo, pueden buscarlo en Facebook y se llama Guaterrela, con el terror. Una de las primeras experiencias que recopilamos en CAMP, nos la contó, precisamente, un vigilante. Y él cuenta que, en el pueblo, el hermano más pequeño de él, tenía alrededor de cuatro o cinco años. Y, como todos sabrán, los sanitarios en los pueblos, están casi que a treinta o cuarenta metros de donde se duermen. Entonces, al niño sufría de ir a orinar por la noche. Hubo tres noches que el niño fue al sanitario y cuando pasaba por el pozo del agua, miraba que había una mujer sentada, con rasgos físicos iguales a los de su mamá. Y él empezó a decir a los papás, mamá, hay una mujer que se parece a usted, ahí sentada en el pozo. Y los señores no le hicieron caso. Hasta que hubo una vez que el niño pasó en la noche y la mujer estaba llorando, estaba gineando, estaba soñizando. Entonces, cuando pasó de represo, le dijo, mamá, ¿qué tiene? Pero le pareció extraño que la mujer le decía, mi hijo, mi hijo, a mí. Y cuando él se empieza a acercar a la mujer, mamá, ¿qué tiene? Ya alza la voz y dice, mamá, ¿qué tiene? Pero en eso, la mamá, la mamá biológica escucha de adentro de la casa y le dijo, ¿qué pasa, mi hijo, qué pasa? Mamá, ¿y usted dónde está? Yo estoy aquí adentro de la cama. Ah, yo pensé que usted era la mujer que está aquí afuera llevando. Y cuando escucha eso, se levantó la familia y van a ver qué pasa. Y cuando encuentran al niño, el niño está así enfrente, todavía hago un metabundo, está enfrente de los mil padres y de los padres. y la familia cuenta todavía que miran a la mujer que sale explotando por los mil padres y que da el grito. Entonces, con esta breve anécdota, queremos iniciar la charla de esta noche y esperamos que todos ustedes se la pasen de lo bien. Sofía, bienvenida, muchas gracias por venir. Una colega artróloga también directora de la ruta maya. Gracias por venir, Sofía. Es un gustazo tenerte por acá y buenas noches también a las apreciables damas que la están acompañando. Entonces, para continuar con este tema de la corona, vamos a pedir ahora a Carlos Esquilares que nos cuente también a un otro caso relacionado a este ente. Vale la pena mencionar que tenemos dentro de la página los casos que tenemos con mayor documentación y que casi siempre llegan semanalmente son los de mayor hora, pero hay tres casos específicamente que nos gusta contarnos. Uno que lo contamos hoy por la tarde que es el de los niños en el río. Pero, ¿cuál es el caso que ocurre cerca del cuerpo de Tulate? De Tulate, perdón. bien, este caso vale la pena mencionar que el informante que nos cuenta esto pide estar en el animal y también es un conocido de allá del parque de la menú de Oklahoma. Y cuentan que en la máquina 2 cerca de la playa de Tulate empiezan a dar ciertas parcelas de tierra a finales de los años 60. Y entonces la prima de él continuó por tener una de estas tierras. y cada rancho estaba ubicado a unos 50 metros de distancia, es decir, no estaban tan cerca las habitaciones de las viviendas. Y los ranchos eran de bambú con techo de paja, así, muy al estilo postel. entonces la prima de nuestro informante resulta embarazada de su esposo, de su hijo, y resulta que durante el proceso de gestación se empieza a escuchar que hay una mujer que llega a tirar piedras que se sube en el techo del rancho y se queda. decía la mujer. El esposo de la señora llega a tal punto de que hasta sale a maltratar a la mujer con machete en mano y con palabras o esas le dice que por favor deje de estar molestando. Y es un rasgo bastante increíble que no lo habíamos documentado o por lo menos los autores que se dedican a este tipo de publicaciones no hacen mención de ese de esa característica y la mujer está cerca de los mil padres y llama a los hijos del índice del índice pero el esposo no va llega el momento en que la muchacha va a dar la mujer y tiene que ir a llamar a una comadrona que está ubicada en la playa en la playa de Tulate que era lo más cercano llega la comadrona atiende el parque y cuando se dan cuenta son gemelitos los que tiene la señora esa pero durante el parque de manera increíble se escucha nuevamente a la mujer que está gimiendo en la puerta de la casa y la partera le dice que es esa mujer que está llorando entonces el esposo le cuenta esa mujer ha estado durante todo el proceso de gestación en todo el embarazo ha estado viniendo a llorar y no sabemos qué hacer entonces le dice la partera tengan cuidado porque la lloramos y se quede llevada a la mujer lo dejan así cuando de manera inexplicable y por la falta de atención médica en esos lados muere el primer día y entonces cuando mueren los papás le avisan a la comadrona para que le diga para que llegue a acompañarnos al velorio y entonces la comadrona muy molesta llega al velorio y los regala pero en esta ocasión ella llega acompañada de una comadrona más vivita entonces están en el velorio y le dicen miren muchachas yo les dije que tuvieran cuidado con los niños porque la victoria no se los quiere llevar a la velorio y ahora estén apentos por queda el otro y tenga otro seguro que va a regresar con él entonces pasa el tiempo pero ocurre algo bastante interesante en el velorio vienen las dos comadronas y quieren a orinar cuando salen a orinar en el baño entra de primero la comadrona y se queda la comadrona abierta la comadrona más joven se queda abierta y ella dice que empieza a escuchar unas sonrisas y escucha como se somatan las rojas que la palmada es muy sólida y empieza a buscar donde se están generando los sonidos que si cuando observa cerca de un árbol grande no sé qué tipo de árbol es hay una mujer vestida con un con acuendo de primo y que se está somatando la suerte brinda de arriba desde adelante para atrás y baila entonces la comadrona le dice a su otra compañera comadre ven a ver quien está aquí afuera cuando sale la comadrona al beijí y se da cuenta de la persona que está burlando la misma persona esta que está asaltando que es una mujer eterna la voltea a ver y hace y se empieza a reír de ellas y la comadrona vejita que es el bueno rósica de la gran tantas que estás haciendo aquí no te bastó con llevarte a uno y que eres al otro y les empieza a aplaudir la mujer y la señala y viene la mujer y dice la comadrona la comadrona más joven le dice mire tu madre vamos a a volcar a esta mujer no 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 la sigamos porque eso es lo que quiere ella que la sigamos a los maizales y ahí estamos en su territorio y ella nos va a volcar a nosotros y entonces lo que deciden las dos viejecitas es regresar al velorio pero cuando llegan al velorio y encuentran otra vez a todas las personas que están ahí todos se quedan sorprendidos y ustedes que están haciendo aquí nosotros pensamos que ya se habían ido y que si cuando se dan cuenta ellas habían salido alrededor de las diez de la noche al sanitario y ya eran las dos de la mañana cuando ellas vuelven al velor quiere decir que las tuvo como que encantadas por saber en que dimensión las cruzó durante el encuentro y también cuando ellos salen a ver a los mil pares ya no había nada entonces ya con esas dos anécdotas le cedo la palabra a mi compañero y colega Carlos Espigales y él también tiene algunas anécdotas pero ya relacionadas al entorno de Antigua Guajamana que nos pueden producir ahora Carlos Espigales buenas noches buenas noches a todos pero es aquí en Antigües en realidad se han habido muchos casos y nosotros de apariciones y cosas que no vamos a ser estudiante tenemos una compañera que es arqueóloga que se llama Mariluna y ha hecho diferentes trabajos propiamente aquí en Antigua le han pedido favor y muchos de los trabajos se han enfocado en poder resenter cerrar los restos y moción de algunos cuerpos como todos sabrán para poder hacer eso necesita experiencia entonces llamaron a ella para que hiciera su trabajo uno de los casos fue ahí en Santa Teresa y al parecer estaba haciendo un trabajo cuando encontró una cripta y en la cripta había una sabenta pero ella con experiencia ya sabía que mejor no la tocaba porque siempre que uno tocaba lo pasaba dice que en ese preciso momento sintió que el pelo se le subía como que alguien le subiera atrás pero cuando ella volvía a ver no había nadie incluso mandaba a llamar a dos trabajadores que estaban afuera y les preguntó mire ustedes no quejan entrar a las personas aquí no hubiera no ha entrado nadie creo que extraño se me dejaron dejando de entrar y así quedó pasó la tarde ella hizo registro arqueológico cuando de repente había una sombra una sombra grande y el personaje tenía una cúmica como que se fuera un hombre al estilo de mujer al estilo dominico dominico esa es una de las anécdotas de la violencia y es la que tenía más experiencia en esos cambios sí y vale la pena mencionar que si vamos a cada rincón de Antigua Guatemala podemos encontrar infinidad de este tipo de historias y otro problema era del hombre Pedro Araú encuentra que tiene un par de amigos que viven en San Juan Gastón y compraron una casita a olidas del pensativo y una vez que llegaron ellos de cierta actividad la señora esposa del muchacho llegó bien cansada después de la actividad y entonces el esposo se quedó descansando pero viendo televisión él cuenta que dejó la televisión con un volumen moderado para que no despertara a su hijo cuando a lo lejos empezó a escuchar el lamento clásico y empezó a escuchar el quejido y para su sorpresa les llegó a tocar la puerta de la casa y se quedó llorando ahí el frente de la puerta y eso ocurrió también aquí cerca en este sector hay un tratamiento precisamente de esta de una que ya trabajó en el activo hospital de los otros una casa lazareto así es esa casa entonces se dio cuenta que en una nación se quedó trabajando el trabajo de laboratorio que es análisis de material de lavaje de otras cosas entonces ella se quedó sola analizando la cerámica que había salido de las excavaciones cuando de repente decía alguien pasa pero no había nadie ella estaba sola ella estaba sola entonces a los días al parecer que era una platicante a trabajar ahí también y esta garyluna me dijo mira nunca estoy de su estilo ahorita y me regreso a otro y se entraba la forma y así fue cuenta que la que la chava esta estuvo un par de minutos trabajando con los cabales también y asustaron vio al mismo personaje vio al mismo personaje y ella tuvo que salir del edificio y cuando dada y luna le encuentra le pregunta vos que están haciendo activa pues aquí me acaban de asustar va no me creo va bien me acaban de asustar va dice que yo con dos personas que iban con ella y no y solo hay una entrada solo hay una entrada eso fue lo que pareció más extraño bien entonces aquí aprovechando que tenemos la compañía de la granza vamos a contar una anécdota y le vamos a pedir favor a ella que refuerce lo que ocurrió precisamente aquí en antiguo Guatemala y es en casa y les vamos a contar el contexto de este relato nosotros en diciembre del año pasado y por idea siempre de Sofía tuvimos un programa al que eventualmente nosotros en la página les llamamos terrorcas y en estos terrorcas nosotros abordamos temas paranormales ya sea de ovnis también los sistemas más famosos como la evolución de Tragicuarto el rancho de Skinwalker el caso del paso de Atlón exorcismo y entonces por idea de Sofía hicimos un programa que se llamó lo paranormal en la arqueología experiencias en campo y laboratorio y una de las colegas que estuvo exponiendo contó que en casa Santo domingo estaban las cámaras de seguridad y estaban en una ronda final es decir estaban viendo que no hubiese quedado nadie en el interior de la exhibición cuando en eso miran en la cámara y ven pasar a una persona entonces le dicen a los vigilantes por favor vayan a ver porque hay una persona todavía en la exhibición prehispánica entonces el vigilante que estaba más cercano va a ver y los mismos y las mismas personas que están en la cámara le dicen ya no vayas a ver porque la persona que iba ahí se metió en la pared y una zona y Sofía en ese mismo momento pregunta después de la intervención ella pregunta en qué parte de casa Santo Domingo pero lo curioso es de que Sofía interviniera y entra un comentario en el chat de la transmisión donde otra persona afirma que para un jueves estaban esperando misas ahí en el convento y siente que la hija de ella siente que le colocan la mano y siente que es la mano de un niño que se la colocan en la piel y para eso entonces ahora vamos a molestarte Sofía con que nos cuentes la anécdota que le ocurrió a tu familiar buenas noches mucho gusto buenas noches muchas gracias muchas gracias a todos pues casualmente aquí estamos en familia también para venir a escuchar nosotros como hemos tenido varias exposiciones acá en activo guatemala especialmente en cooperación española y en santo domingo y estábamos con la doctora doña ministro de estados unirese la trajimos a ver las piezas que teníamos exhibidas en santo domingo en el hotel y cuando ella entró conmigo mi hermana cada vez se había quedado afuerita sentada en una grama y ella sintió cuando le pusieron la mano en la pierna pero al principio dijo ay y soy así porque es un niño o un perrito o algo pero no ni a nada eso fue dos de la tarde soleado o afuera y cuando yo le pregunté la mano cómo se sentía era yo siento que era mujer era mujer la mano y como que se siente cuánto es que solo la tocó solo le puso de esta la aceptaba yo estaba dentro con Dori cuando yo salí ella me dijo eso pero al estarlo contando en el programa alguien estaba escribiendo confirmando exactamente la misma historia y eso confirmaba lo que estaba contando de esta colega cuando estaba contando que la figura se había atravesado la pared pero como lo dijo ella fue que guardia alertó que había una persona dentro que estaba dirigiendo una de las doctrinas que por favor fueran a ver le dijo ya no me se acaba de atravesar la pared así fue la décora y en ese espacio es donde ocurre que toca con la mano entonces le pregunté ya donde es específicamente la esquina dentro de la zona de los piseos que está cerca de la fuente esa esquina cerca de la capilla exactamente ahí es toda esta actividad que se había atravesado ahora Sofía ya para terminar y no continuamos ¿recuerdas qué fue lo que encontró la colega precisamente en ese contexto? ¿les puedes contar a los presentes qué fue lo que pasó y por qué se redujo después de que prácticamente eran niños? según recuerdo debajo del piso habían encontrado varias herramientas y una de uno de los casos parece ser que era una familia con dos niños una mujer con dos niños y otra embarazada entonces era un contexto familiar porque había encerrado alguna familia ahí y había esqueletos de infantes entonces no solo la mujer sino posible el niño el asunto es que la manita es tan delicada en mi caso mi hermana sintió que era mujer ¿verdad? pero cuando la conversación fue el charo otro que siempre podía ser niño pero es por lo delicado de la manita por lo tengo y de la manita porque hay veces o que sí puede hacer un empujón o algo que bota o empuja ¿verdad? que se ha dado a un trato aquí en antiguo donde se mete y desvuma a la persona y se siente que es hombre y precisamente vamos a comentar esas anécdotas muchas gracias Sofía Sofía te vamos a entregar un silbato de la muerte ahorita Carlos puedes contar el contexto de los silbatos de la muerte en lo que yo estoy sacando los obsequios para las personas que participen en esta actividad entonces les vamos a hacer llegar ya sea estos silbatos que son de una calavera pero tienen una historia prehispánica y curioso y Carlos nos va a hacer el favor de contarnos vaya Sofía a ti muy amable gracias esos silbatos son silbatos prehispánicos y son encontrados en contextos arqueológicos en el Estado de México prácticamente en Ustitlán cuando ya los españoles estaban en el Estado Dicen los investigadores que estos estos artefactos no servían individualmente sino necesitaban ser utilizados por más de 400 soldados con herreros de Aztecas entonces los Aztecas hacían el sonido y ese mismo sonido hacían que los contelucanes se asustaran porque ya con un silbato el sonido muy aterrador ya con 400 silbato ya un poquito de miedo fueron utilizados como armamento incluso en los contextos arqueológicos fueron encontrados cerca de los habitantes de Guerreros Aztecas Aguares y Águilas y por otro lado también uno de los de las características bien especiales de estos silbato es de que simulan el gemido de alguien que está agonizando y vamos a hacer la prueba pueden encontrar los videos con mejor sonido en internet pueden poner o pueden colocar silbato de la muerte mexica y entonces ahí les van a salir varios silbatos entonces para entrar y mejorar la dinámica por si alguien quiere ganarse uno de estos silbatos también puede participar acá con nosotros si se viene aquí al frente a contarnos su historia de miedo con mucho gusto les vamos a dar o si no vamos a tener alguna otra dinámica mientras que se decide vamos a pedir ahora a Carlos que nos cuente algo sobre la vuelta de la negra precisamente ubicada en el kilómetro desde el kilómetro 98 y 39 hay un caso que nos llegó hace un par de años de unas personas que iban a trabajar precisamente aquí en la antigua esa misma noche les llegó la tarde y tuvieron que regresar con esa cuesta llegando a ese punto que le llaman la negra el carro empezó a fallar pero ellos no se explicaban por qué estaba fallando el carro tuvieron que bajar y ver qué estaba pasando de repente creo que un carro que los auxilia entonces ya estando ahí otras personas uno de los que estaba en el carro descompuesto se le ocurrió ir a orinar entonces cuando él va a orinar al área donde los posa él encuentra los cruces precisamente estos cruces eran de dos lunes que se les habían aparecido a estos informantes era una niña y un niño por las descripciones que ellos estaban dando eran niños de escasos recursos y cuentan de que ahí murieron y es por eso que se les aparecieron mañana a nuestros informantes muchas gracias y así podemos encontrar una infinidad de relatos en esta parte del regreso para Guatemala en lo que se les dice la vuelta de la Nero y eso la pueden observar no recuerdo bien si es el kilómetro 38 o 39 pero se encuentra una casa donde vienen primeras con motivos coloniales y ahora acaban de poner un café de restaurante y precisamente la curva prolongada que está después de esa casa esa es la vuelta de la Nero sin embargo aparte de estos relatos de niños fantasmas hay pocos y le dicen la vuelta de la negra porque muchas personas afirman que cuando vienen o van para la ciudad capital entran en ese sector y empiezan a sentir madero y que el carro se les empieza a desviar cuando ingresan a esa curva prolongada encuentran a alguien que les está pidiendo a los paren o no paren cuando miran el improviso llevan a esa persona atrás del vehículo y hay otras personas que afirman que cuando pasan ahí en esa vuelta y miran a la famosa negra no le hacen caso y aceleran y sienten en el respaldo del sillón como que si colocaran las rodillas a manera de llamar la atención y cuando ellos miran ahí va a sentar la famosa negra entonces ya saben que cuando pasen por esta parte de la cuesta de las canes pueden encontrarse con el así que no se vayan muy tarde para la ciudad que viene por allá adelante hay otro caso pero eso le sucedió a personas mexicanas nos vamos a remontar en el año 1992 precisamente ese año venía el balde folclórico mexicano todo tenía que pasar por esa ruta y cabal dicho y hecho se fueron a estrellar murieron todos y hay otra anécdota días antes marchas precisamente lo que dice Carlos Esquilar es una anécdota que también en una de las conversaciones que sospechamos con Sofía estuvimos hablando de ese accidente y eso fue precisamente el 17 de julio del año de 1992 y resulta que no es el único testimonio que hay en relación a este tipo de anécdotas porque muchos conductores afirman que en la famosa cuenta de las callas hay algunos vehículos pesados que traen sistema de radio y han escuchado que les dicen el nombre con voces o que me dicen te vas a morir y este fue el caso de un paisano mexicano precisamente de los del ballet fue a dejar un pedido que traía de México a Santa Lucía mil pasaltas pero en ese tiempo si ustedes recordarán los que ya estamos más entrados en años la cuesta de las callas no tenía tanta es decir tanta tanta precaución es decir ahora hay rampas para distribuir la velocidad pero antes no había eso entonces resulta que este piloto mexicano hace su entrega a Santa Lucía mil pasatas hay los de la empresa que le reciben y le dicen que ya no baje la cuesta porque es tiempo de bebida y su otro paisano mexicano le dice también mejor quedate en Santa Lucía no baje esa bati cuando pero él no hizo caso y decide bajar entonces cuando él viene en el mejorcito de las cumbres de manera que nadie sabe y eso no cuenta con una tremencia tremenda y dice si yo hubiera sabido que eso me iba a pasar yo no bajo cuando eso de manera instantánea hace radio y le cuenta que se activa una música que dice te hace amor pero una música hermosa entonces él empieza a dirigir su mirada para los espejos para un montón de lados para ver si aquí hay alguien que estuviera jugando alguna roma o que encontrando una respuesta a lo que él estaba pidiendo cuando él es normalmente te va al sabor entonces él lo que hace para el vehículo y se va a ver y se empieza a notar que su cuerpo empieza a emitir un gran sudor y empieza a tener descalculio decide seguir para acá y entrega su pedido y él lo que quería era ya alejarse de aquí del antiguo guatemala y volver a regresar pero por cuestiones administrativas no tiene su objetivo y se tiene que ir hasta el otro día cuando termina el papeleo de entrega y todo lo que traía él decide irse y ya era de noche cuando le dicen ya hermano no te puedes ir porque se acaba de accidentar el barrio del barrio fotórico de México y hubo una gran cantidad de muertes yo creo que fueron unas 25 muertes las que hubo en ese accidente y así podemos pasar contando historias del famoso ciclista fantasma que está en la cuesta de las cañas también o también hay otra anécdota y esta es bastante curiosa es en la entrada de Santa Lucía Milpas Altas y ahí ¿qué nos puedes contar de esa entrada Carlitos? bueno resulta que en la entrada antes de llegar a Santa Lucía Milpas Altas muchos conductores y esta es una amiga también de la página que nos compartió la historia su nombre es Yajaira por si nos está sintonizando muchos abrazos para él ella trabajaba también en un café bar de aquí de la antigua Guatemala y se iba de antigua para de la ciudad capital y ya salía alrededor de las dos de la mañana a dos y media y dice que en la entrada de Santa Lucía Milpas Altas una vez vieron que se estaban alejando dos esposos ya entrados en año pero lo que les llamó la atención a ellos era el atuendo con el que estaban vestidos ella dice que eran así como de vestido colonial la señora con su vestido fador el señor con su sombrero de copa con un bastón bien alejado entonces dice que ellos iban precisamente en un húmedo y cuando miran el matrimonio o sea los dos señores que se están alejando ellos vienen y quieren esquivar la legal no quieren pasar a ventanas y cuando sienten pasan encima de ellos pero el dato que da a ella es bastante curioso porque dice que hasta sintieron cuando aventaron a los dos señores entonces nosotros nos ponemos también a pensar de que qué tipo de entes podrán ser estos que tienen la capacidad de incluso mover objetos materiales de nuestra dirección o sea nosotros en la página hemos dilucidado bastante todo este tipo de situaciones y nos hemos puesto a pensar que cuando nosotros estamos prácticamente en esta dimensión real en nuestra dimensión verdadera pensamos que de repente hay puertas inicionales que se abren y les dan acceso a este tipo de energías o entidades para que tengan contacto con nosotros sin embargo muchas personas dicen no yo no yo no he visto nada yo no he escuchado nada yo no sé nada de eso pero ustedes van y miran los testimonios de otras personas y dicen de repente si es cierto eso y también hemos llegado a la conclusión de que no todas las personas somos tan sensibles a ese tipo de anécdotas alguna otra anécdotas que tengas para compartir ahora con la con los presentes acá carrito hablando de objetos antiólogos especialmente en los nuevos trabajos una cantidad de novedades de remoler manos de remoler los objetos que han sido desenterrados y estaban en proceso de ganar este tipo en una ocasión en el invierno no podía dormir había mucho calor había una cosa insoportable cuando yo empiezo a escuchar que mueren las mierdas para atrás a la es que se barra era casi la cosa de la medianoche entonces vengo yo y ya al afán de el control de una explicación me comento a mi compañero a mi me dice no se escucha que las piedras están moviendo nada si las sacas ya han dado ruta que no no al día siguiente lo mismo las piedras se movían él no me creía hasta que uno pasó y él logró escuchar las piedras mover y me dijo mira aquí si hay algo porque realmente no sabemos que pudo haber pasado en ese lugar no conocemos a las personas si eran buenas o malas entonces ese tipo de energía quedan impregnadas ahí mismo en los artefactos nos han ido a tocar la puerta con una pasión nos íbamos a acostar después de trabajar ya tengo la tarde nos pusimos a irnos a acostar entrando al cuarto pasaron unos cinco minutos cuando se dio que alguien hizo así como que es una macheta de un punto en el lado nosotros nos dijimos que nada vamos a ver claro no había nadie nos volvimos a meter al cuarto y cabal se dio como que se ha que prender un poco no fuimos a ver ni nada a la tercera ahí se nos asustamos porque donde estamos viviendo nosotros hay otro cuarto que es el que utilizamos nosotros para la máquina computación y todo eso y ahí adentro en la mesa se decía nosotros entrando la segunda vez cuando ponen la mesa y ahí está saber que todo lo que pasa es tal y como lo apunta Carlos Espirales el contexto de ese relato que en esa ocasión yo estaba analizando las piedras de mujer de ese lugar y hagan cuenta de que es una colección de alrededor 500 piedras de mujer a tres espaldas es una cantidad de piedras de mujer pero enorme y yo no le creía a Carlos lo que él estaba contando es que se oye que la saca hasta que no pude confirmar la versión de ellos pero para no ser tan repetitivo tomé la decisión de hablarles a las piedras y decirles que por favor que no nos siguieran asustando porque lo único que nosotros estábamos haciendo era estudiando qué tipo de cultura había tenido a esas había sido la dueña de esas piedras de mujer y entonces así también podríamos deducir que cuando uno está en el momento menos esperado se escucha posteriormente fuimos invitados a un cooking show por parte de un chef internacional y eso se hizo en Tica Futuro y tampoco había amarrado eso cuando tocó la presentación de piedras de moler tenían un chef de Tailandia un show internacional y entonces fuimos invitados para ir a presentar parte del proceso de arte culinario y cuáles éticos de piedras de moler hay en la colección del lugar donde trabajamos entonces yo me asusté bastante porque el chef o sea los chefs con los que yo estaba en Ternán empezaron a hacer molienda en las piedras y me asusté bastante porque me recordé que sonido era precisamente eso que nosotros sabíamos escuchar en la noche y entonces eso no lo había conectado porque llegué a la deducción que no estaban abastando las piedras sino que lo que estaban haciendo era seguir como que el proceso de molienda pero no había nadie que generara ese tipo de proceso alguna otra anécdota de Carlos que esté relacionada a cada en la Tiva ¿en Ciudad Vieja? ¿en Ciudad Vieja? Sí uno de los informantes contaba que en los años 1930 su abuelo era era catedrático y en ese momento fue encargado y fue encargado de dirigir el colegio o la escuela como han dicho de Ciudad Vieja esa escuela fue asentada sobre una una cúpula una iglesia y a mí me cuenta que el abuelo el abuelo no mucho creía en eso que mi abuelo no creía porque eso son cuentos de niños pero a este don en una ocasión se tuvo que quedar trabajando ya de noche como otro como otro como otro catedrático entonces en una de esas noches dice que el don escuchó que le fueron a tocar la puerta y a la tarde mi madre estaba en la calle y le fueron a tocar la puerta pam 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 dice que cuando él salió a ver ¿qué estaba pasando? no mía adiós entonces hubo un momento que él pensó que su compañero estaba contestando pero lo era así al compañero también le sucedieron cosas hasta que un día él viene y le hacen la misma cubeta mano le tocan la puerta y no hay nada y empezó a ver encima y así para eso cuando dice que dentro de la habitación donde él estaba empezó a escuchar rezos cuando eran cualquiera de los rezos eran rezos inmunitivos y ahí es donde él empezó a creer que sí había algo también hay otro lugar en el que trabajó Gaby Luna ella tiene bastante de este tipo de material y ella comentaba que este lugar se llama Santa Catarina Borría y dice que iban a restaurar la iglesia del pueblo y la llamaron a ella por ser representante como representante del Consejo Nacional para la Protección Antigua para que fuera a ver todo el proceso y hacer una especie de descante arqueológico todo iba muy bien pero dice que ella no un trabajo no es suficiente personal para realizar el trabajo de excavación y de mover todo este tipo de cuestiones que se requieren de una excavación ya científica entonces ella viene y pide ayuda al pueblo y entonces llegan a la decisión de que para ayudarla envían personas del mismo pueblo a jugar en la excavación resulta que la persona que le resultó más viva para este tipo de trabajo se ausenta de repente se ausenta ya no bien y Gaby le pregunta a los demás trabajadores y muchachos que pasó con el hermano ya dormido y tampoco lo que pasa a Vic es que dice que lo están asustando como así si voy a hablar con él dice que lo están asustando y así por cuestiones del destino se lo logra topar en cierta ocasión como a dos días después de que le cuentan esto y le dice ¿qué pasó? ¿por qué ya no llegaste? mire Vic no me lo va a creer pero están llegando dos niños a visitarme a la casa dos niños y para mí que son niños fantásticos y nos estamos estamos alterando su paz porque desde que estoy trabajando ahí en el lugar de la iglesia están llegando los niños y dice que le daban la vuelta a la cama que se subía en la cama y era bastante ya como que acosante esa situación entonces la compuesta de Gaby pues bueno si querés mejor vamos a bendecir el lugar y vamos a hacer vamos a hacer que el cura llegue a hacer algún ritmo al aire y lo hacen y la cuestión no quedó ahí sino que mientras duraron los trabajos en esa iglesia empezaron a escuchar los habitantes dicen que muchos sonidos de cadenas y de que pasaban los actuajes entonces dejando de lado todo esto también tenían ahí dos antropólogas físicas a hacer el análisis de las usamentas que se habían documentado en el interior los resultados finales de los análisis presentan que precisamente dentro de todas esas usamentas había usamentas de los niños de manera increíble coincide con lo que esta estaba diciendo entonces ahora nuevamente les hacemos la invitación por si quieren compartir alguna anécdota que les haya sucedido y entonces les vamos a obsequiar ya sea un silva y si nos gusta mucho la anécdota les vamos a regalar una de las tazas que tenemos aquí para ustedes si siguen ahí pensando si se van a animar entonces nosotros proseguimos a contarles más anécdota lo que todos los que trabajan a favor, incluso nuestros propios empleados aseguran haber visto una niña vestida época que se aparece regularmente por las noches y se aparecen los días donde hay bastante bonita. Yo he preguntado al vigilante que está por la noche, que se asegura que se aparece muy a menudo y no sabemos muy bien a qué responde este tipo. Podría ser, y cuenta también, que aquí, al otro lado de la calle, está el Palacio de Corispal. Allí había personas religiosas, personas puras, monjas, raíces, y que se daba la circunstancia que a veces, las monjas, por algunos hechos, por el mismo caso, quedaban embarazadas y se deshacían de los niños. Cuenta también la leyenda que uno de esos niños, una de las monjas no quiso deshacerse y lo crió, y lo crió en los túneles que hay por debajo de la antigua, que comunican las casas que están alrededor de la catedral con el Palacio de Corispal y el Palacio de Corispal. Y, digamos, todo el esparrencimiento donde estaban los religiosos. ¿Por qué, estando ahí el niño, ah, por qué aparece ese niño? Bueno, para eso viene el terremoto del año 73, del año 1773, cuando se derrumba la antigua por un tremendo terremoto. Luego, uno de los niños se quedó encerrado. No pudieron rescatarlo y nunca encontraron su cuerpo. Parece que ese niño o esa niña, cuando se quiera una niña, es la que se aparece en los campos. ¿Por qué se aparece en esta casa y no se aparecen en los campos del tren? Pues era también la circunstancia que en los años posteriores al terremoto, aquí lo que hubo fue un colegio. Todos recuerdan que aquí había un colegio que se llamaba, creo que es el colegio colonial, si no lo resumía. Y claro, aquí había muchos niños en ese momento y que es lo que gustan los niños, jugar. Aquel espíritu de aquella niña que quedó encerrada o atapada por el terremoto, siempre que oyen niños por acá, pues suele aparecerse, suele aparecerse para jugar, para jugar con niños. Así que hoy están aquí varios niños y mañana que habrá muchos niños por aquí, porque estamos dentro de lo que va a ser el recorrido de los niños van a venir a disfrutar, es improbable que se aparezca el espíritu de la niña para buscar jugar con ellos, pero con eso es uno. Y esa es la historia del Teodoro. Así que mañana con mucha probabilidad, o por eso esta noche pueda aparecer. ¿Qué pasa? ¿Pasó ya? Hernán, ¿quién se ha encontrado esta historia? Sí, vamos, vamos. A ver, esa es una obra que se me hace de risa, porque a mí me ha mal dicho que mía otro. Es una vez que tuvimos que campar en el colegio, fue una actividad, y yo estaba con tres compañeros, bueno, dos, comiéramos un grupo de tres. Y a mediante noche yo escucho un, yo soy, yo soy, como, excuse me, y básicamente me levanto y con mi compañera estaba como, ah, madre de mi, digo, me da miedo porque fue, me dijo, me iba a salir a mi fuerte, y me da miedo porque fue дом y por eso. Y no por eso no es una vez, no como 10 meses. No es para nosotros que cada hora. Oye, hablando de eso, nunca hicieron la pensación de que no hubiera sido referente. Domeando un poco de la temática de fantasmas y aparecieron de ese ruendo y se parecen a mí, ¿no? No, no creo que sea en el caso. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Muchas gracias por la intervención. ¿Tu nombre? Hermano, mucho gusto. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por compartir su experiencia. Bueno, ya tengo 12 años de trabajar aquí en este edificio. Sí, aquí aparece una niña. Yo la he visto. Aparece del lado de este segundo nivel y se va hacia el urbano. Una niña como de un metro y diez, tal vez, con un vestido amarillo con pelotitas, tal vez. No da la cara, solo lo mira uno, pero se va de su parte, ya cuando uno lo sigue y ya se desaparece totalmente. Y a veces, pues, también cuando uno, por ejemplo, así como en las noches, como aquí hay dos horas, ¿no? En las noches no se puede ir abajo porque baja y sube, de eso matan la puerta, tocan la fuente, empiezan a tocar ahí, se oían los pasos bien, bien. Hoy en la mañana, por ejemplo, anoche yo aquí estuve de turno y hoy en la madrugada, como a las cuatro bañanas, se oían los pasos que estaban ahí caminando en el corredor. Pero, como digo, ya uno de tanto escuchar ya no se asusta, ya uno se pone ahí más contento que hay una visita común. Y del otro lado, del otro lado de donde está la oficina de la casa del padre, ahí se aparece un niño, pero ese niño sí es así un poquito medio raro. Y es como diabólico el niño que aparece del lado de la casa del padre, en su oficina. Este edificio tiene una historia bastante, como bastante grande, o sea que, como este edificio antes, después del terremoto del 76, este era una cuina total. Y aquí, pues, era un, o sea, la fuente de existía, estaba, era pura tierra, había guerreros y todo, y entonces, pues las historias que cuentan son que a lo mejor, pues, algunas, algunos que venían ahí a tener sus relaciones, ¿no?, y dejaron por ahí tirado algo y son los que se aparecen. Y, pero, bueno, al final, al principio da miedo, porque, que uno esté ahí abajo de, por ejemplo, en el sótano a veces está uno almorzando y de repente oye uno que va alguien para abajo. O si no se aparece alguien de, hay una, hay una fosa, ahí mismo en el sótano, y hay unos baños de, en el sótano también, y de, de, de la, de la fosa hacia la, los baños de mujeres siempre se atraviesa alguien. Y fue doce, una de la tarde, cuando uno va de repente se aparece y se... Y ahí, ahí en ese baño casi no lo usan, porque cuando alguien entra ahí, empiezan a tirar de cosas, o sea, se tira, se vean como que se tira más platos, o cubiertos. Y, antes había una, en todas las, en todas las, en todas las manos, había un poquito de eso, de, de caritas, de, de los que hay aquí, los que venden de, de madera y todo, de moñitos, y de, yones, y todo, de mascaritas. Y, aquí había un restaurante que se llamaba Zip, un bar, que era una venta de pizzas, y una señora fue a las once y media de la noche al baño de mujeres, allá, aquí arriba, y ella cuando quiso encender el chorro, le pegó, le pegó los dientes, el monito, y venía ahí, corriendo, ahí, pero pálida, porque total, o sea, no, no, no era, no era cosa normal. Entonces, se decidió quitar los, las máscaras, porque sí, o sea, es el lápiz, y todo eso que les cuento, es verdad, aquí, que nosotros, el más antiguo tiene 17, los 19 años, y yo sé que estoy el más enorme, tengo 12 años, y a todos nos está, nos ha aparecido todo eso, hemos escuchado pasos, que esa venta de niña, a veces sale un, un polivir, chiquitito, negro, y no lo deja a uno pasar aquí arriba, en la mañana, y se le deja ir a uno, hasta que uno se baja, se desaparece, pero es todo el corredor de aquí arriba, y, pero, sí, aquí, aquí, tiene, esto tiene su historia bastante bonita, ¿no? Es bonita, porque, obviamente, los espantos no son feos, es mejor que le espanten a uno los espantos, porque sí, al final se hace un amigo, por ejemplo, el guardia de la noche, él, él, él ya, 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 tiene aquí, eh, 18 años de trabajar, y como él dice, no, ya me tiene, ya no me asusta yo, ya me dice, sí, yo, uno también se hace amigo de eso, de eso, y, pero es increíble que cuando, o sea, nos están asustando a uno, y uno, no, no, no haya ni qué hacer, si uno los maltratan, se va, sí, se va, y hoy se maltrataba, porque sí, a veces sí da un poco de miedo, por ejemplo, eh, yo abajo, en la noche, porque, ya cuando son las dos, tres de la mañana, pues uno, ya tiene sueños, descansa un poquito, pero, yo, por ejemplo, en el sótano, no me hacen marcar en la noche, porque ahí sí, es que ahí, en ese sótano, en este lado, sí, y como por este lado, hay un, hay un túnel, hay un, sí, un túnel que va a catedral, o sea, bajo la tierra, y, y ahí es donde siempre, o matan la puerta, lo empujan, o de repente pasa la sombra, así, detrás de uno, y así se mantiene aquí, pero, está bonito, es bonito, es bonito. ¿Para dárselo a la niña patata? Muchas gracias, don Julio. Aquí tenemos otro participante Adelante, buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Fabián, ¿qué nos vas a contar esta noche? Esta noche Que en mi casa me espanta ¿Qué pasa? Que en mi casa siempre En las últimas tres casas Que me he mudado Siempre he escuchado Ríos en los techos Siempre nos ajusta en mi casa Con mi mamá Y naturalmente Nosotros regresamos Y pensamos que está en un lugar O algo Y nos gusta el así Y pronto en nuestra actual casa Nosotros contamos A los dueños Que se ven en la actual Y aunque no Nosotros pensamos que era Todo ya no es porque Nos perseguía algo Y depende Y qué ha sido Lo que más te ha dado miedo Que por otro Sí, hay veces Que se escuchan Como gol Un esfuerzo en el techo No te han jalado Los pies O te han Le he quitado la sábana A veces Sí siento Que pasa eso Que a los que me levanten Siento como frío Y siento que aquí me salgan la concha Perfecto Son historias Veríricas Qué color quieres Tengo café Y blanco 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 Gracias por participar Un aplauso Muchas gracias Es así también Como nosotros Podemos observar Que Toda la antigua Prácticamente Está plagada De este tipo De De anécdotas Y Vamos a acercarnos Ahora Más aquí Precisamente A este edificio O a esta casa Llamada El Cabrón Y Cuéntame Que En el palacio municipal Se llama Sí, Sofía Disculpa ¿Cuánto? En el palacio municipal Está El ayuntamiento Está El palacio Y el capitán Entonces Es el El ayuntamiento Gracias Cuéntame Ahí las personas Que Elaboran Y también Muchas Otras personas Conocidas Han reportado La vista De una mujer Vestida Contraje Antigo Y que Circula Solamente En el Segundo El En el Por En varias ocasiones Han discutido Muchas Personas El ¿Por qué? ¿Cuál será La razón De que Esta dama No baje A la primera Planta? Y una vez Llegaron a la Cuento De dejarle Abierta La red Que Que dividen Las dos Plantas O sea La planta La primera Planta Y la segunda Entonces De repente Lo que Esta dama Está buscando Es salir Del edificio Y buscar Su paz Entonces Lo hicieron así Pero La dama No quiso Pasar De la red También Hay Infinidad De historias Dentro De Hay un También Que se Escucha En paz O que Alguien Corra Pero Las historias No se Limitan Solamente A esa Parte Cuenta Una Persona También Informante Que Prefiere Estar en Y Anónima Que Cuando Está Una Réplica De la Pintura De Pedro De Alvarado En la Casa Oseño Ella Misma Dijo Es el viejo Feo A él Estar Me Cuidando De manera Increíble Y Ustedes Están Con Ella Y Hago Cuenta Como Que Se Se Quiera Viendo Cuando Ella Terminó De decir Esta Quiera Sería Joder Dice Que Como Que Si Hayan Pateado Una De Las Días Por El Comentario Que Ella Realizó Hacia La Pintura Y Las Historias También Sigue Hacia El Palacio De Los Capitanes Y Precisamente Ahí Cuando Se Estaba Haciendo La Restauración Para Tener La Presentación Que Tienen En Estos Momentos El Edificio Cuentan Que El Piso Estaba Bastante Manchado Y Cuando Se Dieron Cuento De Que Las Manchas Que Estaban En El Edificio Correspondían A Sandro Y Entonces Empiezan A Circular Esa Esa Especie De Relatos Donde Esa Parte Del Palacio Fue Utilizada Como Un Cuarto Para Forturar Y Entonces Hay una Anécdota Bien Interesante En la Que Uno De Los Restauradores Llega De Visita Y Está Esperando Que Lo Atiendan Y Se Encuentra Con Encuentra Estar Platicando E Intercambiando Ideas Cuando En eso Precisamente Lo Que Se Mira Que El Muchacho Este Lo Hacen Para Atrás Y La Persona Que Estaba Con Él Lo Tuvo Que Agarrar Porque Prácticamente Él Se Iba A Ir Para La Segunda Para Para Primer Piso Que Hay Del Palacio De Los Capitán Y Los Migos Guardias Que Pernozan Ahí También Cuentan Que Miran Y Escuchan Pisas Por Otro Lado Cuando Estábamos Parqueándonos Un Ventos De La Concepción Nos Comentaron También Algo El Vaya Nos Preguntó Que A qué Veníamos Y Entonces Empezamos A hacer Una Especie De Relación Amistosa Con Él Y Entonces Empezó A comentar También Que Había Una Mujer Que Precisamente Se Miraba Ahí En La Segunda Planta Vestida De Blanco De La Época Colomera Y Que Miraba Para La Parte Donde Se Encuentra El Parqueo De Contento Se Escuchan Pasos Y Se Escuchan Voces Entonces Esto Si Ya Es Para Complementar La Información Que Les Estamos Presentando Ahora Carlos ¿Deseas Agregar Algo Más O Compartir Otra Anécdota Sofía Adelante Por el Otro Si Sofía Adelante Buenas Tengo Algo Que Comentar Sobre El Edificio Aquí En Antiguo Guatemala También Desde 2012 Con la Fundación Hemos Estado Trabajando Exposiciones Cada año Y Cada Vez Cada Año Presentamos Una Exposición Por Seis Meses Entonces Yo Había Escuchado Que Había Problemas Ahí De Que Espantaba Y Que Había Gente Que No Le Estaba Y Todo Pero A mí No Le Estaba Quiero Aclarar Eso Sin embargo Hemos Logrado Ver Algunas Cosas A Traver De El Monitor De Circuito Cerrado De Televisión Yo Estuve En Una Exposición Hace Unos Años En La Cual Para Traer Las Vitrinas Que Teníamos Que Usar Antigua Guatemala Nos Daba Permiso De Traer Un Y Teníamos Que Estar A 11 Y Media De La Entrada De La Séptima Avenida De La Cooperación Española Que Parada En Entrada De La Séptima Avenida Con Guarga Cuando Llegó El Camión Y Lo Que Hacíamos Era Abrir La Entrada De La Séptima Avenida Y Dejar Todas Las Vitrinas En La Capilla Que Está Pegada A La Séptima Esa Capilla Tiene Dos Cuartos Entonces Lo Hacíamos Dejar Las Vitrinas Ahí Porque Ahí Las Pintaron Y Las Cuando Yo Llevaba Más De Veinticuatro Vitriles Tuve Que Decir Bueno Aquí Ya No Va A Caber Y Entro Con El Teléfono Con La Linterna Y Yo Aquí Hay Espacio En El Segundo Cuarto Y Yo Que Entro Al Segundo Cuarto Y Sintiendo Nilo Pero Una Una Presión Ay Yo Que Si Todo Esto Se Siente Bien Y Me Salí Y Bueno Aquí Hay Otra Habitación Donde Pueden Meter Las Vitrinas Pero Se Apuran Porque Se Siente Feo Ay No Pobre El Hombre Corriendo Vendimos Todas Las Vitrinas Y No Salí Porque Se Sentía Feo Bueno Al Tiempo Estaba Ya Estaba La Exposición La Exposición No Se Instalaba En Esa Galería Sino Más Cerca De La Sexta Que Todos Conocemos La Galería Uno Platicando Con La Señora Que Está En La Repete Y Ella Esa Que Tiene Con Institutos En Raúl Televisión Y Ella Ya Me Había Mostrado Fotografías Del Área De La Cafetería Había Un Muchacho Que Todavía Antes De Pandemia Todavía Lo Vi Era Mesero Y Que Atendía La Cafetería De Atrás Y Él Una Vez Estaba Lleno De Visitantes La Autogramía Cuando Uno Toma Que Se Le Llega Y No Tomado Cuando Va Viendo La Con Va Viendo A Una Pareja De Señoras Con Un Carruajito De Bebé Y Una Mujer De Pelo Largo Con Camisón Blanco Parada La Par De Ellas Viendo Al Bebé Pero Ella Él Me Dice La Señora Me Dijo Que Este Muchacho Dice Que Ella No Estaba Ahí Que Solo Salió En La Foto Porque Ella Se Están Platicando Con El Carra La Par Quería Refaccionando Y Resulta Que Estaba La Mujer Viendo Al Bebé Eso Es Cerca De La Capilla Es El Patio De Atrás Hay Miren Le Digo Yo Ustedes No Han No Visto Nada En La Cámara Del Circuito Cerrado Porque Todos Muchachos Dicen Que Mía Pero Ustedes Que Tienen Aquí Todas Las Cámaras Que No En La Cámara No Vemos Porque Actividad Mucha Después De La Galería De Entrar Cuando Uno Agarra Un Corredor Que Hay Donde Se Ponen Cuadros Y Todo Uno Va A Caer A La Capilla Esa Galería Esa Parte De La Tardaza Dices Ahí Es Donde Sienten Feo Ustedes No Ve Nada No No Es Que Pasaba Las Cinco La Tarde Yo Me Quedé Con Ella Las Cinco La Tarde Empiezo A ver Yo En La Cámara Al Final Del Corredor Un Montón De Lusitas Y Se Juguetearon Así Y Todas Las Demás Cámaras No Tenían Miren Esto Que Están Viendo Aquí Cuando Sale Cuando La Gente Se Va Aparece Pero Creemos Que Son Para No Le Dijo Son Mordes Esos Son Los Que Se Ven Ahí Sí Es Cierto Y Y Los Muchachos Seguían Teniendo Experiencias Y Toda La Cosa Como Todas Esta Vez Ahora Tengo La No sé Si Mala Suerte Que Nos Tuvieron Que Cambiar De Galería En La Exposición Que Tengo Actualmente Ahorita Aquí En Operación Española Y Me Dicen Se Tienen Que Pasar A Galería De La Capilla Ay De Veras Bueno Ni Iban A Remontar La Otra Donde Estábamos Y Un Día Me Vengo Hace Como Un Mes Y Piquito A Cambiar La Colección De Galería Quedamos Mejor Pero La Persona Que Estaba Ahí Un Amigo Mío Estaba Del Curador De La Exposición Anterior Él Fue A Desmontar Lo Que Tenía Ahí Para Darme Calidad Y Lo Primero Que Me Dijo Mirable Pero Cuadros Casi La mayoría De Cosas Eximen Ahí Cuadros Yo Tengo Vitrines Con piezas Arqueológicas Entonces En mi Caso Las Dejo Bien Aseguradas Bien Cerrado Todo Con Tornillos Y Toda La Cosa Para Evitar Accidentes Robos Etc Y En el Caso De Él Me Dijo Mira Tú Sabes Que Hay Actividad Para Normal Aquí Dijo Sí Sí Ya Sabemos Ah Bueno Es que Fijate Que Cada Rato Tenía Que Venir Yo Anderezar Los Cuadros Porque Se Los Torcían Dije Oro Dios Mío Dijo No Puedo De Que Me Vayan A Patear Una Dutrina Y Yo Le Dijo A Mi Colega Que Trabaja Conmigo Me Aseguran Bien Un Pequeño Chicle Que Tenemos Para Asegurar Las También Que A Cada Rato Tengo Que Estar Llamando A La Miren Cómo Están Las Utrinas No Ha Pasado Nada No Hemos Tenido Ningún Inconveniente Y Por Suerte No Nos Ha Tocado Nada Porque Por La Experiencia De Si Antes Usted Nos Avicen Pero Este Es Bastante Frecuente Y Digo No De Apeido De Dos Lugares Porque Los mismos Vigilantes Han Visto Personajes En Vieros Si Se Mueren De Disfruto Los Cones Especialmente Los Cones Los Que No Están Acorfundados Y Entonces Así Sentía La Cabezota Que Me Dice Parado Así Iba Viendo Que Va Pasando Un Bulto En Capa Y Él Se Queda Parado Y Se Quedó Ya No Pudo Pasar Pasa Pero Lento 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 Y Se Sube Al Segundo Nivel De Un Pero Dice Ahí Así La Cabezota Que Tenía Yo Así La Cabezota Es Como Su Forma De Expresar El Pánico Que Sentía Las Canías No Las Se Dice Pero En La Cabeza Dice Que Que Le Le Por Compartir Los Relatos Aquí Sofía Y Bien Ya Nos Vamos Ahí Ya No Queremos Aburrirlos Mucho Solo Ahora Le Quiero Pedir A Carmen Que Nos Comparta Que Fue Lo Que Te Contaron En El Hotel Del Arco En Relación A La Habitación Ah Si Oye Que Últimos Una Presentación Ahí En Hotel Del Arco Y Hablando Con El Administrador Nos Comentaba Que En La Habitación Número 16 Espanta ¿Qué Pasa Dice Que La Gente Llega Y Se Cofiende La Tele Mueven El Ventilador A Veces Se Apaga La Tele En Un Cierto Canal Vuelve A Regresar A Televisión En Un Canal De Caricaturas Y Así Suceden Varias Cosas En Este Cuarto Que Serían Manas De Experimental Lo Que Lo Que Llamas La Atención Es El Hecho Que Mencionaste Que Sintonizan Canales Con Caricaturas Y Los Mismos Empleados De Lugar Dicen Que Han Visto A Una Niña También Con Fajal En Los Pasivos Durante Durante Madudada Ahí En El Tegado Sí También Cuentan Con Los Niños Es Un Poco Más Difícil De Es Espanto De Perú Porque Como es Inocente No Sabe Si Lo Está Haciendo Bien O Mal Tengo Tengo Que Entonces Para Cerrar Solo Queremos Preguntar Si Quiere Compartir Vamos a tratar de posicionar a la niña y después deseemos la palabra. Adelante. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Valen, buenas noches, muchas gracias por compartir tu anécdota. Adelante. Adelante. ¿Y eso te ha ocurrido en diferentes casas en las que has tenido o en una sola? ¿Y te ha dado miedo? Ya, desde un momento me dio mucha miedo. Entonces, el pelo en la cara de la niña. Y pudiste ver los gestos de ella, ¿eran de enojada o eran de tristeza? ¿O solo viste el pelo en la cara de la niña? Yo solo viste el pelo en la cara de la niña. Fantástico, pero ¿qué hay allá? ¿Debo salir corriendo y luego de esa hora que la saqué? ¿De qué hay allá con el programa? Pues muchas gracias por compartirnos tu anécdota. Y claro, te vamos a obsequiar el silbaco de la muerte. Si queda respaldo, aquí tienes. Y puedes buscar en internet cómo es que los encontraran y los distintos sonidos que eviten. Muchísimas gracias por participar, Valen. Recibe un gran abrazo de todos nosotros. Como vamos, va a tener actos de terror y muchas gracias por los aplausos. Y bien, ahora sí le vamos a dar la oportunidad a un caballegrazo que quiere participar acá con nosotros. Voy a quedar pendiente con la entrega del silbaco. Y cuando lo hacemos acá, digo, a que lo vamos a venir a entregar. ¿Cuál es tu nombre? Alberto. Alberto, muy buenas noches y bienvenido a esta presentación de Noches de Fantasmas aquí en la Montoya. ¿Cuál es tu anécdota? Buenas noches. Bueno, yo vivo aquí en Antiguos, en el barrio de la Escuela de Cristo. Y la casa era de mi abuelo y el heredero de la casa. Cuando heredero de la casa, empezaron a que la entrada estaba en la sala, había un jardín y después estaban las habitaciones. Cuando empezaron a hacer, empezaron a construir, en el jardín, encontraron unos huesos y una lápida. Y encontraron al cuello de la casa, que el cuello de la casa estaba enterrado ahí en la casa. Entonces, mis papás decidieron pasar a ser de su misa, llevarlo al cementerio, lo llevaron al cementerio. Pero, cuando sucedió todo eso, al día siguiente, empezaron a abortar todo. O sea, nos apuntábamos todos y nos dormíamos y se caían las tatas de las cosas. En el día de los chorros, en el día de la regadera, en el día de todas las luces, los perros ladraban y todo. Y estaba para molestar y molestar y molestar. Hasta que el sacerdote dijo que, de plano, el dueño no estaba conforme a lo que lo hayamos sacado de su casa. Que lo teníamos que regresar al lugar donde estaba. En total, en mi casa, cuando entra uno, hay una casa y después hay un terreno donde no se ha construido. Y, cabal ahí, está instalado el dueño. Entonces, ahí se dejó, se volvió a traer, se fue al cementerio, se trajo los jueces y todo. Y la lápida, y se volvió a enterrar ahí. Enterrando uno ahí otra vez, ya no volvió a suceder nada. Pero sí, molestaba lo eso de que era el que, ruidos, estaba un montón de cosas y todo. Excelente, anécdota. ¿Qué agradecemos? Perdón, ¿de qué año era el infierno del señor? Mi abuelo había comprado la casa en el 62. Entonces, tendría que tener antes de eso. No era por lo mía. Es que, mire, la casa. La casa de mi abuelo. Yo no sé si usted conoce la escuela de Cristo. Sí. Sí, conoce la escuela de Cristo. Ha visto que en la esquina hay una tienda, una Casa María, a la vecindad de mi casa. Mi abuelo nos contaba que antes de que él compara, ese era un callejón. Porque la casa de mi abuelo estaba de la entrada a la segunda avenida. De la calle Los Pasos a la segunda avenida. Entonces, y eso era un callejón y ahí había matado a mucha gente y por eso también habían descartado a la casa. Y el señor había comprado ese callejón en los tiempos que le costó un 50 que está en ese tema. Construyó la casa y luego se le puso una hija y la hija se la reclamó a la vuelta. Y la hija enterró a su papá ahí, porque esa era la voluntad del padre, que estaba ahí en la casa. Él quería seguir ahí. Y cuando se sacó y se llevó a la 72, él no le costó. Porque no se quiera regresar. Y ahí realmente había. No, estuvo suerte, porque exhumaba un cuarto a la hora y enterraba en una casa proyectiva. El trámite que ustedes tuvieron que hacer, de pura suerte tuvieron de volverlo, porque la entidad de la municipalidad no permite ahora que se vuelva, que se cierre en la casa, ni en la pista. Sí. Sí, es muy cierto. Pero, de hecho, me estoy diciendo que, por ejemplo, cuando sucedió eso, y me vuelvo a tener como 22 años de muerte. Pero, antes de todo, tienen que ver todos esos trámites. Pero sí, ahí intenta entrar. Fantástico. Vamos a agradecer nuevamente a Sofía. Ella nos está renovando el silvato y te lo vamos a entregar. Quedamos pendientes con la entrega, Sofía. Ya tenemos uno. Ah, bueno, bueno. Tenía muchas gracias. Entonces, acá está el silvato. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Gracias. Feliz noche. Y bien, entonces, gracias. Ya no teniendo a alguien más acá del público presente que quiera participar, hay que ir con la participante. Adelante, solo. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth, bienvenida. ¿Cuál es la anécdota que nos quiere compartir? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, yo les voy a compartir una anécdota que tuve cuando tenía 13 años, en el año que murió mi papá. Él murió en agosto y la primera de Navidad, recuerdo que mi mamá cosía. Como ella cosía, seguramente terminaba los trabajos de costura fritarla para Navidad, ¿no? Y era el primer año que faltábamos, ¿verdad? Como recuerdo, ya que estuvo en un cementerio de aquí en Antigua, a ver, a mi papá como tipo 6, en el 25, ¿verdad? O sea, a ver, porque el cementerio de ese entonces lo cerraba a las 7 de la tarde. Y entonces íbamos así como que bien rápido con mi primo, mi mamá, y yo, ¿verdad? Yo tenía 13 años desde ese entonces. Y todavía no tiene un chance de entrar al cementerio, a dudarle. El señor de ese cementerio me dijo, bueno, entre rapidito, pero les voy a dar así como un chancecito para que entren y va a dar rápido. Mi papá estaba hasta el final del cementerio, te podría decir, que ya que se caminaba de, se va a dar unos 5 cuadras, unas 2 cuadras, de una de la entrada hasta el fondo. Y mis mamás todavía nos teníamos que subir a unos toneles, me recuerdo yo, porque mi papá estaba, no me subía hace un pequeño nicho, y teníamos que hacer como que unos negros para alcanzarlo. En tal que mi mamá se subió justo con mi primo y a los náltimos y todo. Y ahí nos dieron como a las 7 menos, tal vez como unos, menos 20, bueno. Ya estaba oscuro. Así íbamos saliendo a la entrada principal. y cada vez nos venimos a un señor como vestido de negro muy elegante el señor de unos 70 años más o menos es como un ramo de rosas rojas pero nos llamó la atención porque nosotros dijimos que bueno todavía está bien el sanitario y el señor nos saludó yo recuerdo que el señor a mí se imaginó a mi abuelo porque era un señor de sombrero un traje oscuro muy elegante como de época y eso nos dijo buena noche y nosotros buenas noches íbamos rapidísimo cuando llegamos a la puerta la reja estaba con candado y con cadena y nosotros dijimos y aquí como salimos y nosotros nos habíamos encontrado al señor tal vez si muchos de aquí a la baranda estaba en la puerta el señor estaba casi como maravilloso el señor estaba entrando en el cementerio y nosotros íbamos para allá saliendo entonces nos estábamos como que dijimos oye te vamos a echarse de salir y te dejaron entrar al señor que si cuando nosotros llegamos a la reja la reja ya tenía cadáver ya tenía cadena y que hacemos yo me recuerdo que yo ese ratito le me asisté y empecé como que dije y el señor y nosotros empezamos y como entró el señor y nosotros lo primero que nos imaginamos fue que era algo que no era normal y empezamos a tocar la puerta a la par donde sabíamos que estaba la persona guardián del cementerio y no lo sabía tardamos como 25 minutos hasta que lo sabía y al señor le contamos entonces pensamos que todavía estaba abierta la puerta y el señor nos dijo nosotros yo pensé que ustedes habían salido de la parte de atrás que estaba la otra puerta pensé que habían salido porque esta puerta la cerramos hace como unos 45 minutos nos había dicho y nosotros quedamos así como que o sea ya en el final cuando salimos salimos como que eso no era normal ¿verdad? y si nos causa duda porque incluso nosotros decíamos bueno cuando vimos al señor pensamos que tal vez a su esposa hizo ver ¿verdad? porque como entramos de roja de roja ¿se recuerdo bien? bien, bien el señor y ese mujer se me olvidó muy amable un señor muy elegante y todo pero un caballero sí un caballero pero no era normal porque la reja cerrada lo que nos dijo esta persona que cuidaba y todo decía que no era normal fue para el 24 de diciembre y como que te dejó el set de restos ya fuimos saliendo después de la tercera que nos salieron pero sí una experiencia que tal vez uno me imagino que me fuera yo tenía 13 años entonces lo que he vivido en todo este tiempo que sí considero que no que no era algo raro 3 1 0 muchas gracias vamos a contactar a la lista que termina la reunión para cortar la entrega de tu premio muchas gracias preguntamos por última vez si hay alguien más que quiera participar y si no es así entonces vamos a darle los agradecimientos aquí a a José no se me manda bueno entonces Carlos te querés despedir entonces de la distinguida con mi voz que no es todo nuevo gracias por habernos dado la oportunidad de transmitir esta esta tradición moral que no que no debe morir es lo que nos pertenece y ha pertenecido a las personas que lograron aguantar esta jornada de viviendas a Sofía por habernos dado sus experiencias más bien transmitimos nuestras experiencias esperamos venir nuevamente porque hay una serie de viviendas que por el tiempo no logramos descubrir como en la 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 y otras más y otras más entonces José muchas gracias por cedernos el espacio y permitir que estemos presentando parte del trabajo que hemos recopilado durante alrededor de dos años y esperamos verte nuevamente en otra ocasión y asistir a estos eventos que brindan estos espacios para poder presentar parte de los resultados de las investigaciones. Muchas gracias y esperamos verlos pronto en otra ocasión. Muy amables y que tengan una feliz noche. Gracias. Aplausos